Hola amigos de buen día, ¿qué tal? Soy el Cher Rafael y quiero invitarles para que este viernes no se pierdan una increíble receta. Los voy a llevar en una aventura culinaria hasta el Parque Marino Ballena, donde desde ahí les voy a cocinar un riquísimo ceviche con una salsa rostizada y lo vamos a acompañar con un patacón gigante y una riquísima bebida. No se lo pierdan este viernes en su nuevo buen día. Gracias por ver el video.